El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro en el Departamento de Arauca. Y con las zonas de contención siguen perjudicando al Departamento de Arauca, Comité de Ganaderos del Municipio solicita la presencia del Ministro de Agricultura. Los ganaderos del Departamento de Arauca se encuentran preocupados por la continuidad de las zonas de contención para esta región del país. Pero el ICA solo decretó cuarentena en otros departamentos donde se han presentado focos de fiebre actosa. Muy preocupados nosotros como ganaderos porque ha sido muy difícil la situación que hemos vivido durante casi 16 meses. La zona de contención no nos permite sacar nuestros ganados fuera del departamento, a no ser que se saquen ganado gordo para sacrificio, pero como lo repito y lo reitero, el departamento tiene una zona de ceba y una zona de cría, que la zona de cría somos los municipios de Sabana. Nosotros como municipios de Sabana estamos totalmente limitados y muy afectados económicamente por estas decisiones. Lógicamente que estamos luchando, estamos trabajando para que se nos escuche. Esa petición que quedó radicada cuando vino el presidente para que viniera el ministro, todos la estamos apoyando indudablemente porque sí tiene que escucharnos. No solo por la problemática de fiebre actosa, sino por todas las políticas agropecuarias que nosotros, hace muchos años como productores del sector agropecuario, estamos olvidados. Al parecer el gobierno nacional no le ha dado un buen tratamiento al departamento de Arauca con las zonas de contención. Cuando hablamos de una zona de contención que no se permite una movilización, que no se permite salir del departamento para ofertar nuestros ganados, pues nos limitan económicamente, entonces no hay circulante, el ganadero está cerrado completamente. Y lo triste, como usted lo comentaba al principio, es que hay focos o brotes en otras zonas del país y solamente se hace cuarentena en el municipio y nosotros seguimos con una zona de contención, nosotros seguimos con una resolución que nos mantiene ahí quietos y paralizados. Entonces, esto sería una de las razones que hay que discutir, que por qué sabemos que estamos en la zona de frontera, pero es que Arauca no es el único departamento de frontera con Venezuela. La frontera nuestra es bien amplia del país, entonces habría que aplicar las medidas con todos los departamentos y las regiones de frontera. Los ganaderos del departamento de Arauca esperan que el ministro de Agricultura haga presencia lo más pronto en esta región del país. Pues se está gestionando a través de la federación, también se está haciendo gestión. Yo sé que Azosabana está haciendo gestión, la federación está haciendo gestión, se le pidió también apoyo, ayuda al señor gobernador. Yo creo que todo Arauca está clamando por esa gestión para que haga presencia el señor ministro Andrés Valencia en nuestro departamento. Para la presidenta del Comité de Ganaderos del municipio de Arauca, se deben acatar los ciclos de vacunación. El brote está aquí latente. Nosotros tenemos que vacunar nuestros ganados para proteger, para tenerlos protegidos y evitar que se nos enfermen, que la enfermedad llegue a los animales y ahí va a ser peor, porque imagínense nosotros con otro brote en este momento, o otro foco, porque foco es un solo animal y brote ya sería varios, pero de todos modos sería gravísimo. Esto sería la muerte económica para nosotros. Los ganaderos de Arauca esperan al ministro de Agricultura para tocar el tema de la zona de contención y darle una solución definitiva a esta problemática.